Este homie perro se la rifa pa' delante perro, ¿me entiendes? Si vas a andar de verguero con él, no hay pedo homie Este perro tiene todo cubierto, ¿me entiendes? Porque este perro nada más ve por su vida loca, homie Voy dando el rol por la ciudad San Luis Potosí, cada vez me gustas más Voy dando el rol por la ciudad Echando rima y cada vez algo más Como siempre llegando a tu barrio y tirando patadas Al estilo barrio y clan, seguimos en las andadas De calle en calle, que esto no tiene fin Ya sabes wey, como se prenden aquí Que las manos arriba, que está buena la merca Que baile la cabina, en corto todos se trepan Que como alucinan, y se prende la dropa Con chemo y mota, y a la verga la chota Por toda la ciudad, desde cactus hasta guanos Está lleno de chicas, de morros y de marihuanos Que suene chingón, y que levanten las manos De barrio a barrio, hasta zarabia nos vamos Dicen que está cabrón, por eso siempre bien verga Cuando ando, ando por la ferropandillera Ando con cuidado, a veces cargo mi bate Cuando vengo del calaya, por el rumbo del azate Está repleto, de puros adictos Al chemo, a la piedra y al pisto Mamacitas, malandros y cíclicas callejeras En hogares, ausito y no se diga las terceras Soy pandillero, y lo barrio lo transmito Desde la San Pancho, hasta los arbolitos Y es que como que llevo el ritmo en las venas Me gustan las nenas, pero con lindas piernas Saludo hasta las ánfelas, y muni también prados Para los desmadrosos, sí, los desmadrados Pero ya sabes, para todos sale el sol Marihuanos, caguameros y adictos al resistol Voy dando el rol por la ciudad San Luis Potosí, cada vez me gustas más Voy dando el rol por la ciudad Echando rima y cada vez algo más Dedicación para albañiles, los que cuidan personas Esos lavacoches, los que jalan en la zona Los carpinteros y quien tiene muchos gastos Dedicado a toda la venda en central de abastos Los que bañan al perro, los que cortan tu pasto Los que barren la calle, los que limpian tus zapatos Un saludo y sigan dándole fuerte Todos los banqueros, taqueros y sus meseras Los pacientes internados y también las enfermeras Esos reventados como el Alex Lora Todo el eje vial y sus exoservidoras También la vieja escuela para el underground Los que gustan de los cómics de Spiderman y Spawn Para la chica que me dijo Que no somos nada Pues yo soy el Barry, mija, tú ya no eres nada Bueno para todos los que me están escuchando Los que la secundaria la siguen estudiando Para los Ebetis y los Elcites Todos los del Kona y otras prepas que me inviten Va para todas las bandas, todas las colonias Los que irán al infierno, los que irán a la gloria Voy dando el rol por la ciudad San Luis Potosí, cada vez me gustas más Voy dando el rol por la ciudad Echando rima y cada vez salgo más También para la gente que se fue para el Gabacho Mis compas de Pradera, de San Anto y de San Pancho Ve a los chamaquitos que van a la escuela Para mi hijo Dani y sus dos abuelas Y me escuchan taxistas y los camioneros Traileros, tianguistas y los sonideros Para todos los que le pusieron play Y los que trabajan en contra de la ley Los que están parados, los que están en la mesa Para el DJ en la torna mesa Todos mis carnales que duermen en los asfaltos Se les estima y no imaginan cuánto Niños de la calle y mi gente pobre Puro mexicano que va sacando el pobre Vivimos la vida porque uno nunca sabe Así es mi San Luis, seguimos para adelante Así es mi San Luis, seguimos para adelante Voy dando el rol por la ciudad San Luis Potosí, cada vez me gustas más Voy dando el rol por la ciudad Echando rima y cada vez salgo más Con dedicación para toda mi gente Para todo mi pueblo querido SLP Ese Fanny Clan Haciendo música Ya saben quién llegó LAS Los零 LAS LAS EN LINES LAS BROOKE LAS LO Gracias.